La historia que usted va a escuchar He causado ver todo como nunca lo pensé Pero ahora que he despertado Veo todo como nunca imaginé Porque ahora que yo me encuentro solo Ahora que me encuentro sin la tía Y todas las promesas que me hiciste Ahora se quedan en el aire Tus falsedades me han destrozado Mi vida nunca será como fue Pero ahora ha terminado El dolor de tus mentiras olvidé Porque ahora que yo me encuentro solo Ahora que me encuentro sin nadie Y todas las promesas que me hiciste Ahora se quedan en el aire Me encuentro solo sin tu cariño Me encuentro solo sin tu amor Me encuentro solo sin tu cariño Me encuentro solo sin tu amor Me robaste el corazón Ladrona de amor Tú eres ladrona de amor Me robaste el corazón Ladrona de amor Tú siempre fuiste mi abrigo Me robaste el corazón Ahora yo me muero de frío Me robaste el corazón Música 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 Me has dejado, solo sin amor, solo sin amor me has dejado A veces lo más importante, si tu amor se encuentra distante Decirle cuanto lo quieres y así atreverte a enamorarte Por eso quiero, por eso quiero, por eso quiero decirte Ya tu no vuelves a engañarme, porque yo no quiero embarrarme Ya yo no vuelvo a molestarte, yo seguiré mi camino y esta historia se acabó Decirle cuanto Decirle cuanto Música